Y es que mucha gente tiene dudas sobre cómo completar la misión de Onnit y es que en este vídeo pues voy a resolveros esas dudas Así que preparaos porque este vídeo está bastante interesante La misión se llama Onnit Yard Ontelid y es que antes de comenzar te voy a pedir que te suscribas, que le des a like porque este vídeo te aseguro que te va a ser de ayuda Y es que lo primero es recolectar 50 millones de polen, da igual el color, da igual la manera, recolectar 50 millones Recolectar 100 Inspired Tokens, que quien no sepa que son los Inspired Tokens son los tokens que sueltan las abejas Gifted, que son como una estrella Estos te dan por 2 de Honei, he estado un rato buscando aunque pues no he conseguido ninguno antes Así que no sé yo hasta qué punto ahora me podría llegar a salir uno, pero bueno supongo que sabréis de qué token hablo Luego tendremos pues que recolectar 250 Koks, que aquí entra la mayor duda probablemente de bastantes cosas de misiones de este año Y es que esta misión de Onnit es la más dudosa porque trae muchas cosas totalmente nuevas Estamos hablando por ejemplo del Colect 250 Koks y es que hablaremos con el Robo Bear ¿vale? En caso de que no podáis entrar pues es normal porque no lo tendréis montado Tenéis un vídeo en el canal que dura literalmente 2 minutitos o menos que os explica cómo montarlo ¿vale? Es gratuito, es rápido, es fácil, pero bueno voy a gastar un Robo Bear y es que vale Tendremos que hacer como pone aquí, re-roll quest 1 time ¿vale? Pam, ya hemos hecho un re-roll, esa parte de aquí ya la tendríamos completada Eligiríamos esto y ahora tendríamos que elegir las abejas Nos marca que pues las abejas hay que hacer un re-roll 3 veces Entonces yo por ejemplo haría un re-roll ahora, elegiría mis abejas y luego lo volvería a hacer Lo mismo con las sub-brades, básicamente re-roll que es tirar 3 veces otra vez Igual que hemos hecho con las abejas, re-roll, re-roll y re-roll Y después purchase one epic upgrade y el Robo Bear challenge Es básicamente creo que las azules o amarillas Las que salen con un fondo azul o amarillo ¿vale? Pero bueno, hacemos re-roll y ya está También nos marca que hay que matar un Golden Cogmower Y es que probablemente este sea la duda más grande Y es que este spawnea en un field random En cualquier field entre las rondas 4 y 12 ¿vale? Puede salir en cualquier ronda, a lo mejor ni te sale Pero si sale es por esas rondas ¿vale? Entonces esta es la manera de completar esta misión de Onet Si te ha gustado el video, si te ha servido dale a like, suscríbete Y nos vemos en la próxima, adiós